En la serie del Caribe Mazatlán 2021 llegó el día en el que no hay mañana. Hoy se juegan las semifinales Dominicana-Panamá y Puerto Rico-México. Los ganadores discutirán la corona y los perdedores regresarán a casa. El final de la ronda clasificatoria no pudo ser más electrizante, con los tres partidos definidos por una carrera, uno de ellos en entradas extras. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Y con la confirmación de que la venidera justa se va a disputar en Santo Domingo, República Dominicana, y la llegada oficial de tres nuevos miembros al pabellón de la fama de la serie del Caribe, comenzamos nuestro habitual trayecto con todo lo ocurrido en la más reciente jornada del máximo espectáculo del béisbol en nuestra región. En el primer juego de la jornada, Criollos de Caguas de Puerto Rico vino de abajo y superó a los panameños federales de Chiriquí, en lo que fue un duelo a batazos, nueve carreras por ocho. Por los ganadores, el más destacado resultó Yaren Durán, quien se fue de 4-3, incluyendo doble y con rom. La victoria fue a la cuenta del relevista Giovanni Soto, quien en dos entradas no permitió carreras. Sí, solamente lo que hice fue prepararme para el juego, aunque pensaba que no iba a estar en el juego, ya habían hablado conmigo, pero pasaron dos o tres cositas que cambiaron el momento. Entonces, pues me preparé para el juego y hice, realicé mis picheos como fueron en esa entrada con dos hombres en base y pues, gracias a Dios salí de esa gran entrada. Una demostración de que no hay individualidades, de que están jugando en colectivo, de que están jugando para el equipo y el peso que tiene ponerse la camisa de Puerto Rico. Sí, yo creo que es algo grande estar en esa loma y pichar por el equipo de Puerto Rico. Yo creo que ya lo he hecho muchas veces y me siento muy orgulloso y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a hacer. En el segundo juego de la jornada, el ya clasificado Águilas Ibaeñas de República Dominicana mantuvo su invicto y derrotó en un choque muy cerrado a Caimanes de Barranquilla de Colombia, tres carreras por dos. El duelo se definió en el final del noveno capítulo, cuando el cubano Rangel Ravelo disparó a Gita la banda izquierda que impulsó desde tercera a Ramón Torres con la carrera de la victoria. Sí, bueno, todos sabemos que no ha sido fácil esta serie que haría para mí en lo personal, pero eso no importa, aquí estamos para ayudar al equipo a ganar juegos. Ahora lo que importa es venir a mañana a ganar ese juego decisivo, porque sabemos que el que pierde se va para la casa. Tenemos un gran equipo, todos damos el 100% y con Dios mediante las cosas van a fluir. Después de este guía es como destapar al güey que estaba tapado. Claro, claro, a la vez que uno decide un juego de pelota cambia mentalmente todo, porque todo está en la mente. Pero nada, todos saben qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Yo me considero un buen pelotero y seguir guerreando, seguir guerreando para llevar ese triunfo para la República Dominicana y para el Cibado. El partido lo ganó Liz Alberto Bonilla en rol de relevo y cargó con el fracaso Jalen Oliver Miller. Lo que fue un tremendo enfrentamiento, Félix Fermín, que se convirtió en el máximo ganador de juegos en series del Caribe, logró mantener a su equipo Águilas y Baeñas sin derrotas en el torneo. Muy bueno, de verdad que darle todo el crédito a Colombia y al primer lanzador que lanzó bastante bien, de verdad que me impresionó bastante. Pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que es lo más importante para nuestro equipo. En la otra cara de la moneda, Colombia se va de la competencia sin poder ganar. Sin embargo, es justo decir que los tres últimos partidos lo perdieron por diferencia de una carrera. El manager José Mosquera dio su valoración al colega Orlando Palma del equipo de comunicaciones de Caimanes de Barranquilla. Bueno, me quedo con lo positivo del grupo, creo que vinimos mejorando nuestros juegos cada día, contentos con la entrega de los muchachos. Creo que nos faltó en algunos juegos un poquito de suerte, pero muy contentos. Creo que todo esto nos sirve de experiencia, es nuestra segunda participación. Y aunque no se nos dé una victoria, vamos a seguir luchando para mejorar nuestros equipos, para darle más juegos a estos muchachos, porque de verdad que son unos guerreros. Precisamente, ¿qué se debe hacer para mejorar? Bueno, creo que todo debe empezar en nuestra liga, también el nivel, sabemos a los que venimos a competir aquí. Los equipos que están en la liga son muy buenos, muy alto nivel también, pero creo que cuando vienes a un torneo de estos te das cuenta que hay cambios que hay que hacer. Buscar más experimentados, jugar, tratar de tener a nuestros grandes ligas, tratar de mantener a nuestros jugadores élite en el grupo. Pero de verdad que no, simplemente seguir jugando, seguir participando en estos eventos, con el pasar del tiempo vamos a mejorar nuestra participación. Y en el partido de cierre, con ambos equipos obligados a ganar, Tomateros de Culiacán de México también le dio la vuelta al pizarrón y derrotó a Caribe de Anzuategui de Venezuela, cuatro carreras por tres. En emocionante final, con la regla de corredor de cortesía en segunda base, los venezolanos no pudieron marcar. En tanto, los mexicanos lograron llenar las bases, aunque el relevista José Ascaño dominó a Isaac Paredes con una espectacular jugada de Balbino Fuenmayor. Pero enseguida, Juan Carlos Gamboa disparó línea de gita al central, que mandó al plato a Ramiro Peña con la carrera del triunfo y además el pase a semifinales. Bueno, uno de los más importantes en mi carrera, sabía la importancia de ese turno, entonces traté de ir a Alpón tranquilo y mi plan era poner la bola en juego, tratar de tomar un buen turno, poner un buen contacto y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y ganamos, que es lo más importante. Bueno, tú haces un resumen de lo que ustedes han hecho, una final, volar un día antes, o sea, volar casi que el mismo día, ponerte el uniforme. Hoy, para ti, tu experiencia, ¿cómo se vive esta Serie del Caribe ante esta agenda tan apretada que han tenido? Bueno, son momentos únicos, son momentos únicos en mi carrera, en mi vida, que la verdad los estoy disfrutando al máximo. Estoy contento, muy, muy contento de estar aquí y le doy las gracias a la directiva de Tomateros, a Benji y a todo su staff por confiar en mí, por tenerme aquí. Y bueno, entregado al 100% y pues portando la camisa con mucho orgullo. Sin dudas, Venezuela y México pusieron un excelente broche de cierre a la ronda clasificatoria. Así se manifestaron ambos dirigentes después del juego. Respondieron como pensé que podrían e iban a hacer, aunque no se vio en los primeros cuatro partidos. Pero le doy todo el mérito a ellos, el crédito, siempre, de lo que ellos pueden hacer y lo mostraron hoy. Salieron a luchar bajo unas circunstancias bastante difíciles. Y es parte de la característica de ese equipo, de Caribe y aún con los refuerzos, ellos también lo llevan. Sí, indiscutiblemente un excelente juego, la verdad, me quito la gorra ante Venezuela. Ellos sabían por lo que estaban peleando, el avanzar y la verdad, fuera de ese rally, en la octava entrada, el pitcher ha sido un excelente trabajo. Y me quito la gorra para todo el equipo de ellos, la organización de los Caribe y toda su delegación. Pelearon hasta el último momento. Nunca se rindieron, buscaron la manera de mantenerse en el juego. Y al igual nosotros, al igual nosotros, un poquito raro, porque sabíamos la fórmula, el score, cómo tenía que ser. Y de hecho, tuve yo que manejar cosas muy raras, hasta ir perdiendo, pensar en tocar, perdiendo por tres y agarrar una carrera para buscar el avance. Pero bueno, a fin de cuentas, la verdad, los muchachos me hicieron una cosa, la situación fácil, al anotar tres carreras. Y en vez de buscar un carreraje para avanzar, empezamos a pensar en simple y sencillamente ganar el juego. Y eso se merece la afición y todo el mundo. Entonces, la verdad, es por el corazón y los guerreros que son nuestros jugadores, que no estaban pensando en avanzar con perder, estaban pensando en avanzar ganando el partido. Y la verdad que, este, no sé, no sé, ha habido juegos historiales, con mucha historia en el Caribe. En el caso de este, es uno que tiene que estar allí con algunos de los juegos grandes. A lo mejor no de campeonato, pero sí significante para ver quién ha avanzado. Y otro emocionante momento tuvo lugar esta mañana en el Hotel Playa Mazatlán, cuando fueron entronizados en el pabellón de la fama de las series del Caribe, tres nuevos inmortales del béisbol caliente. En esta oportunidad, y atendiendo a sus altísimos méritos dentro y fuera del diamante béisbolero, fueron reconocidos Enrique Mazón Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Naranjeros de Hermosillo, un gran promotor del béisbol mexicano, y pieza clave en la organización de varias series del Caribe. También fueron exaltados el ex-receptor Adán Avescua y el ex-lanzador Rodrigo López. Entre tantos reconocimientos, ambos jugadores de Tomateros de Culiacán también resultaron dos veces campeones en series del Caribe. Porque el béisbol nos une, y ahora mucho más. Yo regreso en una nueva emisión, desde aquí mismo, con noticias de la serie del Caribe Mazatlán 2021.